Todo goleador, el éxtasis del goleador para mí es el gol y la verdad que me siento muy contento, disfruto cada día jugar con Junior y la verdad que es un placer para mí poder darle muchas alegrías al pueblo barranquillero y más que todo con grandes jugadores. La verdad que agradecerle a Harlan por el pase y espero que siga por ese nivel y que pueda dar mucho más para que el equipo pueda subir el nivel. Sabiendo que es un partido más, pero es un partido que nos significa mucho para nosotros a nivel grupal y que estamos convencidos de que podemos dar ese paso importante allá en Buenos Aires. ¿Qué significa para ti volver a la bombonera? Normal, jugar mi fútbol como siempre lo hago, pero obviamente a nivel de equipo como siempre lo he hecho y poder disfrutarlo. La verdad que es un partido, es una eliminatoria muy importante donde es la Copa Libertadores el sueño de todos y nosotros queremos ir por ese sueño. Feliz de poder volver a Buenos Aires, a Argentina, que es un país que me han tratado muy bien, la gente ha sido muy cariñosa conmigo. Ahora estoy en Junior en el equipo de mis amores, pienso retirarme acá y poder darle mucha alegría a toda la hinchada de Junior. Volvería a celebrar besando el escudo de Junior, que es lo que yo quiero ahora, lo que está en mi mente y Dios mediante pueda ganar el equipo, que es lo más importante. Y siempre es un placer vestir la camiseta en mi país con amor, con pasión y siempre voy a dar ese plus, así que es sinónimo de trabajo, de buscar cada día cosas nuevas y de poder darle a la selección lo mejor cuando me toque. Son tres años que yo tengo acá, así que estoy feliz, mi familia está contenta y la verdad que estamos en un proceso que a largo plazo va a dar fruto, tengo fe de eso y espero que Dios me ayude y ayude al equipo. Cuando mi abuela murió, el deseo de mi abuela era que volviera Junior y que diera todo por esta camiseta y la verdad que ahora volví y lo estoy haciendo con mucho amor, con mucha pasión y que sé que los triunfos vayan a llegar, así que no tengo duda de eso. Yo hice un pacto con Junior y bueno, hay que cumplirlo y me pienso retirar acá.